Esta vez voy a tratar de compartir unos lineamientos de cómo abordar el estudio de la percusión latina voy a comenzar diciendo que digamos no hay una sola forma de abordar el estudio de estos instrumentos pero voy a dar unas consideraciones generales digamos que se habla de dos enfoques uno popular tradicional o sea el callejero que hemos hecho todo la escuela que hemos tocado todo en las tabernas viendo alguno tocando observando copiando en los vídeos los discos eso es válido ok y otra forma que es la que yo también recomiendo o sea yo recomiendo ambas la tradicional callejera pero también la académica por esta razón voy a dar mis argumentos bien que esta es una postura mía con base en los 32 años que yo llevo en el mundo de la pedagogía musical bueno pues yo tengo que decir de entrada pues que yo estudié yo soy licenciado en pedagogía musical de la universidad pedagógica nacional de colombia he hecho estudios de músicas latinoamericanas del caribe afrocolombianas etcétera y con base en esa experiencia pues quiero compartir mis mis criterios de cómo facilitar el aprendizaje de este instrumento que son las compras o tumbadoras yo recomiendo también abordar el estudio de una forma académica cuando estamos hablando académica nos referimos a una forma sistematizada sistematizada eso quiere decir en síntesis de una forma como crítica como una forma de uno saber qué es lo que hace porque así facilita mucho más el aprendizaje pero también las músicas populares se aprenden como su nombre lo dice en lo popular en la calle un músico que está solamente académico con él no creo que que funcione entonces yo creo que lo más ideal es combinar la calle la calle entendida como la taberna los toques con los amigos el jambe yo veo a fulano ven pulanito como tocas todo eso pero también la academia le facilita a uno comprender los hechos sonoros entonces porque yo insisto en lo académico porque la música es un arte temporal entonces toda persona que ejecuta un instrumento necesariamente tiene que contar contar que los tiempos que tiempos los sonidos pero también los silencios porque en el mundo hay dos formas de tocar la música una es una música sin medida o sea que yo puedo tocar como loco no estoy ajustado a una pulsación a un latido cierto y otra es música mesulada que es la que toca el 98 99 por ciento de personas en el mundo todo el mundo si vamos a tocar concertadamente pues todo el mundo se fija se basa sobre un patrón que le llamamos el pulso que lo determina una práctica que se llama el metrónomo entonces si yo no sé contar los tiempos no sé dónde voy a ejecutar los golpes en los instrumentos tanto rítmicos percusivos como armónicos melódicos la voz etcétera esa es la razón por la cual yo aconsejo a una persona que esté abordando el estudio de esto de un nivel iniciación básico ok entonces voy a compartirles unas actividades sí para facilitarles el aprendizaje casi todos los pedagogos del mundo el ritmo musical se estudia primero con el cuerpo y luego con los instrumentos yo aconsejo que toda persona estudia el ritmo percusivo porque esto ayuda a afincar lo que se trabaja sobre todo es coordinación esa palabra coordinación que motriz hay unos ejercicios preliminares para irnos introduciendo porque de entrada digo que este instrumento para una persona de nivel de iniciación no es nada fácil porque él demanda pues esfuerzo dedicación estudio pues para ejecutarlo bien de una forma más técnica que se recomienda estudiar pues hay muchos géneros muchas formas musicales en el mundo pero digamos que estos instrumentos tienen como algo así como origen afrocubano digámoslo así no entonces dentro de la música latina que la salsa no existe hay un género que se llama el son cubano de oriente que empezó con bongo etcétera y que lo digo introdujeron porque estos instrumentos pertenecen más al complejo de la rumba pero el son ya es una música más sentada y hay que saber algo muy importante que es la métrica la medida entonces muy importante cuando una persona está comenzando a estudiar este instrumento contar los tiempos yo insisto mucho en eso sí porque una persona que empiece de una vez y no sepa contar maestro ya va usted mal encaminado se trabaja la técnica claro de los golpes pero eso es un poco gradual en ni changuito ni giovanni hidalgo ni los grandes congueros del mundo en la primera vez que tocaron este instrumento les salió ni el quemado ni el abierto ni el no sé qué porque anteriormente no había información de esto esto ha sido un proceso gradual de desarrollar de perfeccionar las técnicas de ejecución bueno si este es el curso vamos a aplicar la primera división del curso entonces tocamos de y de y de derecha e izquierda o sea con qué golpe abierto es estos instrumentos tienen membranos lo que más suena de este instrumento sobre todo es este golpe que se llama abierto que lo vamos a ver un poquito más adelante cierto reboto con la punta digamos aquí en el borde del instrumento y la digamos como las falanges de los dedos no así reboto no así presionado ni quemado ni así sino aquí uno va buscando los sonidos cierto eso es una pieza hacia el pulso y para facilitar a las personas que tengan dificultad yo les aconsejo empezar a un tiempo de 60 o 70 pulsaciones por minuto antes de tomar hacemos un calentamiento pero eso ya lo hacemos cuando estemos presencialmente de cómo hacer calentamiento lo que hace cualquier músico en el mundo pues que sobre todo las extremidades superiores movimiento estos instrumentos se ejecutan se aplican en músicas populares afro latinoamericanas del caribe colombianas desde la culia el porno melecumbe el curulau yo que sé pero vamos a centrarnos por ahora en un género que le llamamos el son el son tradicional cubano que es lo que se llama hoy en día que la base de la salsa la llamada salsa para tocar la marcha que ya nos vamos a introducir a esto le llaman baston si golpe bajo si en este golpe bajo vamos a encontrar dos uno que es el talón acá con esto acá y otro que es con las palmas pero a ese golpe le dicen baston o sea tono bajo otro golpe que hay es la p de punta la falange son esta la tercera falange en las puntas no entonces uno va buscando como si fuera un golpe de látigo o sea un golpe agudo no estoy mencionando los nombres de los códigos básicos porque en este instrumento vamos a encontrar muchos golpes pero los básicos hablemos de cuatro otro que es el que ya conocemos y el que más se utiliza es este a este le llaman open tone ah bien a este le llaman fingertips 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 en inglés ahora les digo unos códigos el otro golpe es abierto ah este es abierto en inglés le llaman open tone open abierto ok entonces este es el que se recomienda en un principio practicando alternadamente es muy posible que a una persona que esté comenzando no le vaya a sonar perfecto eso es normal tal vez el golpe más difícil de la tumba de las congas es este ok a esto le llaman seco otro le llamarán slap en inglés slap si otro le llamarán quemado otro le dirán galleta tiene muchos nombres cuando vayamos a hacer este golpe la mano izquierda que somos de esto posa sobre sobre la superficie del instrumento o sea sobre el parche bueno la mano izquierda y tratamos de emular como si fuera un latigazo o una cachetada o sea se hace uno va buscando el sonido pero esto demora demora días años meses U luego P luego T y luego A con base en esos cuatro podemos ya ir aplicando entonces vamos a introducirnos al mundo de la marcha o del tumbao o de la base así le llaman esos tres digamos códigos no hay expresiones de un movimiento de una estructura que se utiliza en el son o en la salsa este es el movimiento que vamos a utilizar la primera división del pulso pero no con abiertos sino con estos códigos U, E, E, B, U, E, A, O Rumba, Rumba, Rumba Que viva la rumba La, la, la Le, le le Rumba, 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 rumba ¡Suscríbete!